Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta Están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Nos queremos referir al tema venezolano de la calle Perder o no perder la calle That is the question Perder la calle es una advertencia que secó la lengua a muchos de nosotros Van a perder la calle, no les mientan, no los cansen No desgasten esa poderosísima arma Hasta que la desgastaron Le mintieron, la traicionaron y ahora la añoran, la desean ¿Volverán a salir por ellos a la calle? Yo me atrevo a decir que sí, sí pero no porque les creen o los siguen ciegamente La gente saldrá si sale porque necesita creer en algo María Corina Machado se lanza al ruedo pero no se atreve a convocar la calle Hay estudios que arrojan que la gente no la quiere, la masa, que no cala, que no sube cerro Como se decía en los argumentos de telenovela que no arrastraban la masa Que no apelaban al sentimiento de los más necesitados Ese argumento de esa telenovela no sube cerro Bueno, pues aparentemente María Corina Machado no sube cerro Y eso explica que luego de su valiente separación del grupito mudano No haya convocado ella a la calle ¿O será que sus asesores le recomendaron que no se expusiera? ¿Serán los mismos asesores que le están filtrando las llamadas Para que no atienda a ciertos periodistas Que no hemos logrado tenerla para una entrevista? Porque el rumor es que ella, quien anda detrás de la prensa, es ella Ella es quien anda detrás de la prensa para que la entrevisten Que esas ruedas de prensa las organiza ella Y no se puede abrir mucho la cámara porque no hay nadie en el sitio Son tipo de eventos chavistas Cerraditos para que no se note el vacío Antonio Ledesma camina a una senda parecida Al rebelarse contra los mudanos y su aparato mentiroso electorero En él se comprende que no convoca a la calle porque no puede salir La realidad es que ahora sí Por las torpezas, mezquindades y ambiciones de la dirigencia opositora Nos encontramos en un limbo ¿Nuestra esperanza? Bueno, al menos para mí Las únicas son que los comandos clandestinos Logren motivar a la Fuerza Armada a cumplir su compromiso con la historia Y a colocarse del lado correcto de Venezuela Con Dios y Bolívar por delante Para que bajo la protección de la Santísima Virgen Cumplan con su deber ya que están retardados En la deuda nacional Frente a los artículos 333 y 350 Relean, leanlos y releanlos Son mandatorios Bueno, como verán hoy el set cambia un poco Porque en nuestro programa vamos a estar conversando sobre la situación de Venezuela Desde el punto de vista de un hombre de Dios Me refiero a su eminencia El Cardenal Baltasar Porras Que nos honra visitándonos aquí en los estudios de CB24 Quien hasta ahora ha tenido un importantísimo papel En la búsqueda de la reconciliación de Venezuela En 1983 Baltasar Porras fue nombrado por el Papa Juan Pablo II Como Obispo Auxiliar de Mérida En 1991 lo consagró como arzobispo de Mérida Y ejerció la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana De 1999-2006 Y posteriormente asumió la vicepresidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano Como defensor de la paz En Venezuela tuvo un importante papel en 2002 En el golpe de Estado A Chávez Porque fue quien lo acompañó durante su breve salida del poder Baltasar Porras fue nombrado el pasado mes de octubre Por el Papa Francisco como Cardenal Se ha manifestado en contra de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente Y de muchas de las acciones del gobierno de Venezuela Que atentan contra la paz y el orden constitucional Al regreso pues estaremos con el excelentísimo Cardenal Baltasar Porras Ya regresamos Gracias amigos por estar allí Cuando antes de comenzar con nuestro invitado Quiero agradecer infinitamente Que hayan cedido su tiempo A nuestros queridos anunciantes del programa A USEM A Lorenzos A Karmix A Paradise A Mastranto Y a Caracas Gracias a todos Porque así vamos a tener Más orgullo y comodidad Para conversar con nuestro invitado Y desde ya Damos la bienvenida A nuestro buen amigo Oscar Arnulfo Romero Y la reunión de todos los obispos presidentes de Caritas de América Latina Para redondear digamos una semana De estudios De estudios De estudios, de reflexión Y de propuestas En torno a toda esta realidad que en América Latina Y en concreto pues también en Venezuela estamos viviendo Usted Usted tiene un protagonismo tan particular en todo esto Obviamente no solo porque ahora además le eleva el Papa Francisco a esa altísima categoría En Escalafón ya ahí nos queda sino llegar a ser Papa Ajá Ya usted llegó al máximo A la máxima Y además de paso Paisano del otro Papa Que es el Papa Negro De Monseñor Sosa ¿Él es Monseñor también Sosa? No No Él es el cura Sosa Sacerdote sí Como lo llamábamos Arturo Sosa El cura Sosa Arturo Sosa ¿Y se ven? ¿Tienen relación? Sí, cómo no Cómo no Cada vez que hemos ido a Roma pues ya tenemos contacto Claro Eso le iba a preguntar En su categoría de Cardenal Usted además se ve obligado a las reuniones del Cardenalato Que son en Roma En Roma o en otros sitios Depende de cuáles son las Ah, porque no las preside el Papa No las atiende Algunas las preside el Papa Otras no O estas que tenemos aquí en América Latina O las que tendremos con el Papa próximamente en Bogotá Cuando él venga Ya Que estaremos todos los Cardenales latinoamericanos Y todos los presidentes de conferencias episcopales Con motivo de su visita a Bogotá El próximo 6 A partir del próximo 6 de septiembre Bueno Ya terminamos la parte social y bonita de la conversación No vamos a poder evitar entrarle al tema Este Decía antes que usted tiene una participación histórica muy particular Ya que cuando Uno de los momentos más Puntuales de esta borrasca Es cuando Se saca del poder A Hugo Chávez Fría Con aquello que todavía no saben No quieren definir como golpe de Estado Que yo creo que no lo fue Yo en mi opinión personal Creo que lo que faltó Lamentablemente fue un golpe de Estado El vacío de poder El cuento es Que él pide A Monseñor Porra Para que lo acompañe ¿Es eso cierto? Porque hay una anécdota paralela Que dice que él dijo Tráiganme a Porra Y parece que está hablando de un mayor De un coronel Y salieron corriendo a buscarlo a usted ¿Usted sabe algo de eso? Claro que sí Que había dicho de mí De esta manera que sabía Con quien estaba Con quien estaba hablando ¿Y usted se las perdonó? Pues sí Porque La solicitud ¿Y sigue tranquilo con haberlo perdonado? Indudablemente que sí Porque yo creo que es la mejor demostración De que Uno Cuando está en una situación Extrema La condición de vida Y de dignidad de persona humana Más allá De lo que uno pueda tener De afecto O de desafecto Pues tiene que tender la mano Que es lo que está haciendo falta Claramente en el país Para aquello de gloria al vencedor Honor al vencido Ahora Ese hombre No lo dice usted Ni siquiera voy a hacer que lo diga Pero ese hombre Lloró en sus sotanas Las llenó de lágrimas Y más cosas Y juró Cambiar Ser distinto Y volvieron a verse Después de eso Sí, cómo no En más de una oportunidad Pero yo creo que Una de las Y la ganada de insultos Una de las características De todo este proceso Ajá No es No es decir mentiras Sino el crear mentiras Claro Y que a través entonces De esa creación Sobre todo mediática Pues entonces Querer Hacer otra lectura Distinta De la historia De los acontecimientos De las personas Y lo estamos viendo Pues en estos días Con todo lo que ha sido La respuesta Del propio presidente A el comunicado De la Secretaría de Estado Como lo fue pues Anteriormente La carta que era Al parolín Del primero de diciembre Y el querer Vender una imagen Que lamentablemente También Hay gente Que hay que entenderlo En medio del Del desespero Digamos en que vivimos Pues también pica En ese anzuelo De que una cosa Es lo que La conferencia episcopal Dice Y otra cosa Es lo que El Papa Y el Vaticano Dicen Para querer siempre Dividir Que en definitiva Eso ha sido Una de las características De este gobierno Con todas Con todas Las instituciones El Papa Nos confundió mucho Con su actitud Digo A nosotros los mortales ¿Está el Papa Al lado de Venezuela Y del pueblo venezolano Y de la libertad Y de la democracia? Está como Como nunca Lo ha estado Y yo puedo decir Y creo que Que el conocimiento De causa Porque coincidimos Cuando éramos presidentes De la conferencia episcopal Él de Argentina Y yo de Venezuela A usted le conoce Entonces Sí Desde entonces Y el ver Pues esa relación Que había entre Kirchner y Chávez Que significaba Todo eso Para nuestros países De tal manera Que ha estado Muy Muy atento Y muy de cerca Y muy vinculado Y después de Papa Pues muchísimo Muchísimo más Y son muchas Las intervenciones Lo que pasa Es que Todos estos Regímenes Populistas Todos quieren hacerlo A través de un micrófono O de una cámara Ya Como que si es el único Trabajo que se puede hacer Y No solamente este Papa Sino toda la tradición Pues vaticana Hay muchas cosas Que se hacen No ocultamente Claro Sino que Hay que Claro Como la diplomacia Porque es un estado Que tiene su sistema Diplomacia De inteligencia Y hay que saber hacerlo Y con quien hablar Y tal ¿Por qué? Porque Hay algo de lo que De lo que realmente Yo creo que estamos convencidos A nivel pues De la iglesia Se puede insultar Denigrar Decir todo lo que se dice A la hora de las chiquitas No tienen a quien llamar Para que Llamaban Les tiende la mano Y llaman A quien La evidencia Se usa el latín Todavía En eventos Porque en una época Se comunicaban Por ejemplo Entre cardenales Solo en latín No Ya el latín Queda como lengua Como lengua oficial Ya leí documentos Que están pues en latín Pero no se habla Pero ya prácticamente no Pero usted si le tocó Recuerdo que Si Yo me tocó estudiar Toda la teología Y presentar Los exámenes Para la licenciatura Bueno Acabo de cumplir 50 años De ordenado sacerdote De ordenado sacerdote Usted saque la cuenta Entonces Y me ordené Antes de la edad reglamentaria O sea Pero por ejemplo Es simpática La anécdota Con el canal Hume De Londres Ya Ya el murió Que Estando en un sino De los ingleses Que son tan exactos Para todos Pues Se le pasó el tiempo De hablar Y En el En la pantalla Aparecía Una Una palabra Que decía Stop Y entonces Él dijo No ni Enteligo Cuesta bárbara No entiendo Esta palabra Bárbara La palabra Bárbara Le decía un inglés Que no sabía Lo que significaba Esto Para seguir hablando También El país Vive Tiempos monstruosos Este Nosotros Vamos a hacer Una pausa Antes de Entrar Directamente En asamblea Nacional Constituyente Ciento y pico Días de calle Ciento y tantos Muertos Muertos Y una Aprovechando Que estamos Con un cardenal Y un limbo Extraño En el que ha caído Toda la lucha Que no sabemos Definir Con este tema Además Del ingrediente Electoral Ya vamos a regresar Con el cardenal Baltasar Porras Que nos honra Con su visita Aquí en CB24 El cardenal Baltasar Porras Nuestro invitado Cardenal Como es Su vida En Venezuela Se siente seguro O tiene usted Algún sistema Algunas medidas De seguridad Para La vida De todos Los ciudadanos Igual Puesto que uno Tiene que estar Permanentemente En las visitas Pastorales En medio En medio De la gente Es la misma gente La que lo cuida Uno De verdad La que se constituye Parece mentira Y hasta las abuelitas De la legión de María Que le dicen Nosotros somos El primer anillo Que está aquí Se mete uno En los barrios Y le dicen Al malandro Métete Pídele la bendición No sé cuánto Respeta Definitivamente Además usted Debe ser Dicho con todo respeto En la calle Un termómetro Porque yo sé que es un ópera Que camina a la calle Que usted no No se queda solamente Bajo el palio Por así decirlo Debe ser un gran termómetro La gente le debe Decir cosas No indudablemente Que ese contacto directo Con la gente Ese olor a oveja Que nos pide el Papa Le da uno Un termómetro Muy distinto A las cosas Que uno oye A quienes Escudándose en el poder Se alejan de la gente Y no saben Lo que son Sus problemas Sus sufrimientos Reales Y eso Le sirve A uno Muchísimo La Asamblea Nacional Constituyente Bueno Esto es Un bodrio Para decir Pues lo menos Desde Desde su inicio Pero una cosa Bien pensada Para que Tenga lugar Precisamente El 30 de julio Cuando Ya era obligatorio Las vacaciones Tanto en las escuelas En los liceos En las universidades Cuando se paraliza Pues un tanto Un tanto El país El desoír Completamente No solo Al clamor Interno Que fue Y que sigue siendo Pues muy grande Sino también A todo Lo que Lo que son Las instituciones Internacionales De todo tipo Que Señalan Que Lo que se quiere Con esto Es Legalizar Lo que ya Ilegalmente Se estaba haciendo Y Indudablemente Que eso Lo que hace Es Romper el hilo Mínimo Que debía haber En una democracia Porque No hay Ni el respeto De las personas Se habla De los muertos Violentos Ciento y tanto Muertes violentas Pero las muertes Silentes Cuantos niños Cuantos ancianos Cuanta gente Que requiere Un tratamiento Permanente Y que se Deteriora su salud Y llega Hasta la muerte En Caritas Sí Eso no está Contabilizado Y son Muchísimas Las epidemias Que han vuelto A aparecer En Venezuela Que solo En el estado Bolívar Hay más de 100 mil Casos De malaria Hay algo que Hace un siglo Que no se veía Tranquilamente Un siglo Que no se veía Eso Si Y todo eso Si se niega Todo eso Es que no se está Con las necesidades Reales de la gente Y Lo que hace Falta Es vivir No exclusivamente De la política Sino ver el problema Social Y ver lo que significa Ese problema De la salud Espiritual Del venezolano Que tiene que ir En una zozobra Permanente Porque No tiene Ningún apoyo Lo que significa Estos dos millones Casi de venezolanos Que están fuera Del país Con lo que es Ese rompimiento Eso también es una muerte Porque No es lo mismo Cuando Cuando uno sale De paseo O porque busca De una u otra forma Ver que Que hace O como Como lo realiza Sino que Es la disgregación Familiar Con lo que eso Con lo que eso Significa de ruptura Y de muerte Como lo ha escrito Pues El padre Ugalde Y es una Una realidad enorme Cuando uno En todos estos viajes Ver lo que es Las familias Que Que sufren Y uno sufre ¿Por qué? Por no poder volver No tiene el pasaporte No le renuevan esto Eso es Una Una tortura Permanente Permanente Y la La población Toda Independientemente De lo que sea Pues Uno tiene derecho A vivir en paz Y a que se respeten Los derechos ciudadanos Mínimos Para que haya Una convivencia Y una igualdad Y tiene Una Un final Esta pesadilla Indudablemente Que si Yo creo que Que vamos como Un tobogán Una especie De precipicio Porque Va quedando Muy a las claras Que no hay No hay en absoluto Pues El El respeto De De ninguna ley Y como se quiere Obligar Digamos A la gente Que acepte Una nueva Legalidad Cuando es Ilegítimo Todo el proceso Y ahí es donde Yo tengo mi tema Con lo electoral Yo creo que Ir a unas elecciones Lo primero Que se hace Es que Se Le da Carácter Ilegalidad Que lo quieren Acortar Y hacerlo Y hacerlo En octubre ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas? ¿Va a ser con este mismo CNE? ¿En qué condiciones? Bueno Yo creo que Hay siete estados Donde no vamos a participar Ya ahora Resulta que Diosdado Cabello Es el que nos va a dar La carta de buena conducta Para poder ir Bueno Todo eso va poniendo Va poniendo en evidencia Y va poniendo en evidencia A la gente Yo Yo creo que a veces No valoramos Suficientemente Y uno dice No, que el venezolano Es muy pasivo Que no entiende Que no sabe Eso no es verdad En ese termómetro diario Que uno ve en la calle Uno se encuentra Con gente sencilla Que Le expresa a uno Otra cosa Porque No solo es que el gobierno Tiene como ese bozal De arepa Diríamos Para el que no tiene Lamentablemente también Hay A otros niveles Empresariales Políticos De cualquier Orden de cosas Pues también El querer aprovecharse De una situación Como la Como la que La que vivimos Mediante todos esos contratos Todas estas Todas estas disposiciones Pescando en río revuelto Andando Sí Y entonces Si no se tiene La suficiente Interesa Para ver que hay cosas Que No se pueden admitir No porque Yo voy a perder algo Sino que se lo haciendo Perder a toda la sociedad Y eso indudablemente Es lo que no puede ser Ahora es más fácil El contrabando Para quienes Para quienes Para quienes Negocian con ellos Por ejemplo Con Con la gasolina Se han puesto Toda una serie De De Y los que estamos En la frontera O cerca de la frontera Como es el caso De Mérida Hay que ver las cosas Las cosas que se ven Porque entonces Hay una impunidad Total y permanente Hay un ámpada Que está desatada Que si no es Una Una orden directa Vamos a decir así Del régimen Es si Dejar ¿Para qué? Para crear una mayor zozobra Así Definitivamente Todos los días hay En todas las ciudades Del país Pero por ejemplo En Mérida En esta En esta última semana Resulta que Que se roban Los cables De toda una calle Para el internet Para los teléfonos Para todo Para cualquier cosa Un estado delincuencial Generalizado Y entonces ¿A quién se recurre? Un detalle Diremos También Pues Muy local Como Han estado destrozando Una ciudad como Mérida Que Yo creo que es la ciudad Que tiene La ciudad de Mérida Mayor número De De bustos Y de estatuas De muchísima gente Bueno Se la han estado robando Todo lo que es el bronce Hemos tenido que hacer Pues El ver como rescatamos Para Para Poder Esperar Un momento mejor Porque todas esas cosas Que son para un beneficio Colectivo Pues se convierten En algo que Que no se sabe Y nunca Hay responsable De nada Nunca se condena Para nada Entonces Indudablemente Un estado así No puede subsistir Hablando de un momento mejor Ya no me queda casi tiempo Brevemente Hablando de un momento mejor ¿Iría usted A perdonar Sus pecados Y sus faltas A perdonarle Sus pecados Y sus faltas A Maduro Cuando lo llame? Pues Ciertamente Que el perdón Tiene que estar El Papa Habla de lo que es El sentido De misericordia Pero para que haya perdón Hace falta Hace falta No solamente Decir los pecados Sino que supone Un propósito De la enmienda Propósito de enmienda Constricción de corazón Y decir los pecados Que si no hay propósito De enmienda Indudablemente Es de la boca Para afuera Su eminencia Me gustaría Que usted se dirigiera A todos los televidentes De América Latina De Centroamérica De América Latina Pero especialmente Por supuesto A los venezolanos De la diáspora Y del país Con su palabra De aliento Mira la esperanza No se puede perder Y no se puede perder No porque no haya dificultades Precisamente las dificultades Están para vencerla Y quienes las han construido Pues hemos sido Los mismos seres humanos Pues también está En nosotros Con lo que es La fortaleza Que nos da Un perdero sentido De ciudadanía Y la fortaleza Que nos da Para quienes tenemos La fe De que hay que Construir Pues algo Y no con Ya con cara de derrota El Papa Francisco Tiene frases Muy Muy diciente Si uno tiene cara De velorio De cementerio Ya está fracasado Y no podemos tener Pues esto Porque La verdad Siempre Siempre triunfa Y pienso Que en todo este proceso Que está dando Cada día Está mucho más claro De que lado Está la verdad Y de donde está Sencillamente El usufructo del poder Como un verdadero ídolo En el que No hay ningún otro valor Que valga Y eso Hace falta Que lo tengamos Muy dentro Con gran coraje Con respeto Del otro Así Piense distinto Así Nos insulte Así Sea lo que sea Porque Lo que no podemos pensar Es que tengamos Una Venezuela En la que Quítate tú Para ponerme yo A ver como cobramos Aquí Gracias a usted Sino que nos necesitamos Todos Eminencia Su eminencia Cardenal Baltasar Porras Gracias Muchísimas gracias Por habernos visitado Échenme la bendición Pues Gracias de verdad A ti Gracias a todos Los que nos escuchan Que esa bendición Del Señor Y de la Virgen Nos acompañe Y nos haga Con verdadero sentido De alegría Una alegría Que se da En medio del sudor Y en medio de las lágrimas Pero que es la única Que construye de verdad La vida Amén Bueno amigos Gracias por habernos acompañado Que el Dios de su fe Me los cuide Bendiga y acompañe Nos volvemos a ver aquí Ha sido de verdad Un verdadero placer Y un honor Contar hoy Con este invitado De lujo Que es El Cardenal Baltasar Porras Gracias de verdad Cardenal Muy amable Feliz de tenerlo CD24 El Cardenal El Cardenal Centroamericano de Noticias A nombre de Paradise El Cardenal Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La Universidad De Ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La Vera Cucina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando